...coincidiendo con que en marzo se celebra el Día de la Francofonía... ...la Asociación Beber de Cine ha querido dedicar su cita mensual al cine galo. "...hemos seleccionado una película francesa muy actual, del 2014... ...y la vamos a proyectar dos días seguidos... ...el jueves a las 8 de la tarde, en versión original en francés... ...con sus títulos en castellano, para aquellos que no controlan el idioma... ...y el viernes en versión doblada, para todo el mundo". La cinta del 2014 seleccionada ha sido Barbacoa de Amigos, de Eric Levain... ...una comedia de enredo con muchas situaciones hilarantes. En una reunión de un grupo de amigos en plena crisis de los 50... ...uno de ellos, que es muy amante del vino, pues decide llevar para las vacaciones... ...dos botellas de Chateau Petrus, que es un vino que vale carísimo... ...casi 5.000 euros la botella, para que nos hagamos una idea... ...y el encargado de hacer la sangría, se equivoca... ...y en vez de coger el vino Peleón, hace la sangría con Petrus. Pero el cine francés no será lo único que se pueda ver en estas dos sesiones. Siguiendo con la colaboración que tenemos con la Asociación Cinematográfica de Ceuta... ...antes de la película, tanto el jueves como el viernes... ...proyectaremos un corto de César Martín, que se llama Náufrago. Y el viernes, tras la proyección, comenzará la segunda de las actividades... ...a las que se dedica la asociación. El viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche... ...cuando salgamos de la película, hemos organizado una fiesta francesa... ...en el cielo, en la discoteca al cielo, con un menú muy francés... ...de pequeños platitos franceses, vino francés y música francesa. Las entradas están a la venta en el pub Miró, al precio de 25 euros. Cine y gastronomía francesa con beber de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!